hola qué tal bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX como lo pueden ver el día de hoy estamos estrenando tecnología estamos estrenando esta basecita giratoria para mostrar nuestros Funko Pops igual el día de hoy ante sus ojos por fin la espera terminó después de casi dos meses llegó ya mi maric es exclusivo de la tienda toy tempo y honestamente estoy satisfecho estoy muy feliz en lo personal me fascinó el Funko y el detalle me gustó mucho que toy tempo se haya dado se haya prestado a ponerle un protector en lo personal no soy una persona que cumple los protectores porque pues aquí no lo veo necesario honestamente nunca he tenido problemas pero pues cuando viene de un envío si se le queda esa espinita si tiene esa espinita de que le vaya a pasar algo al producto y en este caso toy tempo muchas gracias se agradece el gesto en mandarlo con protector y en más como pueden ver el sticker el sticker de toy tempo me encanta es el primer Funko que tengo de esta tienda y a mí me encanta así que si como pueden ver todos los ángulos de llame maric yo le agregué la la carta del dios egipcio el dragón al lado de ra ahí está así que acompáñenme no se despeguen miren como pueden ver amigos ahí está ya mi maric fuera de la caja les repito en lo personal a mí me encantó las figuras de yu-gi-oh vienen muy bien detalladas para mí son de las mejores como se los dije en vídeos anteriores y ya mi maric no es la excepción ahí viene con sus joyas sus aretes viene con el centro del centro del milenio el disco de duelos como recordarán ya mi maric es el villano es el antagonista en la segunda temporada de yu-gi-oh en ciudad batallas ahí viene el disco de duelos con las tarjetas en la mano lo personal me encantó un detallito bueno dos detalles me gusta el ojo el ojo del milenio que viene en la frente pero me hubiera gustado más que lo hubieran hecho con pintura que brilla en la oscuridad eso le hubiera dado un toque muy especial al funko igual otro pequeño detallito como se los he dicho en vídeos anteriores algunos funko vienen con una basecita cristalizada para que se sostengan en este caso ya mi maric no viene con ella eso significa que debería poder sostenerse el solo pero no es así aquí duré como cinco minutos tratando de de pararlo y que no se cayera pero fue imposible tuve que ponerle una moneda abajo del pie para que se pudiera sostener y ahí lo tienen vuelvo a repetir amigos en lo personal este ya mi maric tiene que estar en su colección es un grandioso funko pop perfectamente detallado no dejen pasar la oportunidad de obtenerlo porque seguramente subirá su valor subirá en unos dos meses y será complicado obtenerlo y en más les doy las gracias a todos los que me han estado apoyando en este proyecto igual les pido que que sigan sigan viendo los vídeos dejen sus likes suscríbanse para que el canal siga creciendo espero que el contenido le sirva a toda esa toda esa gente hispanohablante toda la gente toda la comunidad que habla el idioma español igual igual busque en nuestras redes sociales agréguenos manden un mensaje si tienen dudas o buscan fechas nosotros les contestaremos estamos al pendiente todos los días todo el día y esto ha sido todo por hoy gracias � is Chau nos estamos a conectar más más